¡Ay, papá, supe, que sí, 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 sí. ¡Ay, papá, supe, que sí, 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 sí. ¡Nala! ¡Nala! ¡Hey, Nala! ¡Hi, Simba! ¡I just heard about this really cool place! ¡Simba, I'm veryatell closer to my mother! ¡This is a place you will never go! ¡So where is it? ¡Better not be in Place Lane! ¡No, it's really cool! ¡So where is this really cool place! Gracias.